Tenga pa' que se mantenga, señores, señores, se puso muy, muy bueno esto, Rocío Nález sacó la garra por el pueblo y dijo así con todas sus letras, nadie de fuera nos va a decir si la reforma energética está bien o mal. Ay, Jesús, se puso, se puso de aquellín, señores, señores, muy, muy bueno el asunto, quédense con nosotros, ¿qué dijo el presidente López Obrador? ¿Cómo ha fluido parte de este esquema? ¿Qué dijo con exactitud Rocío Nález? Y es que la reforma energética, señores, es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación, y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables. Esto, tengo un poderoso video que les voy a presentar, que dijo el presidente López Obrador, tiene con los pelos de punta en este momento a la oposición, están, que no los calienta ni el sol. Bueno, está buenísimo esto, para que lo comparta con su tío panista, amigo, amiga, póngale like al video, dígame en los comentarios a quién le dedicamos la porra, por favor. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, donde quiera que se encuentren, espero estén muy, muy bien, que su día, su mañana, su tarde, su noche, mire, pinte de rechupete. Muchas gracias, amigos, por todo el apoyo incondicional que siempre nos brindan, ¿verdad? Pues de entrada, Rocío Nale, ya lo dijo, amigos, amigas, aquí nadie va a venir a decirnos en el país qué hacer o cómo, o qué no, ¿verdad? Y es que en entrevista, incluso con el diario español El País, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, respondió a algunas interrogantes sobre la nueva reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, al preguntarle sobre por qué cree que esta política energética es mejor que las anteriores, dijo la Comisión Federal de Electricidad, que nace con el presidente Adolfo López Mateos, surge en este país con el propósito de llevar electrificación a todo el país y a todos los mexicanos. Era una empresa exitosa de servicio, productiva, y en un cambio de política que se hace en México, una política neoliberal, todas las empresas o los organismos del Estado se empiezan a privatizar, sin embargo, a las empresas estratégicas como son las de energía, se tarda en meter mano, siempre fue una tentación estar sobre ellas, una tentación de privados, de políticos corruptos o con otra ideología. La reforma de Peña Nieto es una apertura al sector energético, fue una reforma demasiado abierta. Cuando se hacen este tipo de aperturas, siempre se hace paso a paso y aquí, de un plumazo, se abrió todo al sector sin planeación, sin coordinación, de dos mil trece a la fecha, los resultados son visibles, es un fracaso, han puesto en riesgo el sistema eléctrico y su confiabilidad, es decir, todas las líneas de transmisión, ¿verdad? Ya lo dijo, aquí no nos van a venir a decir, ¿verdad? Es una reforma constitucional, soberana, somos un país soberano y a nosotros no nos va a venir a decir nadie de fuera, sea quien sea, si está bien o está mal, esta es nuestra constitución y vamos a estar con ella. Así respondía Rocío Nale, amigos, amigas, el presidente López Obrador también decía que litio sea de la nación, se trata de poner orden en lo eléctrico y es justamente lo que comentaba en esta parte de la mañana, era muy importante retomar y no quitar el dedo del renglón, amigos, amigas, en este sentido, porque es un tema que va para largo y es un tema que estará, pues, un tiempo muy considerable, obviamente, en esta agenda nacional y es importante no quitar el dedo del renglón, porque obviamente, amigos, amigas, pues, los opositores tendrán también el suficiente tiempo para estar dándole a tisne y tisne con sus discursos desgastados. Hablando de concesiones eléctricas, por ejemplo, les dieron permiso para producir energía eléctrica en la actualidad para el 200 por ciento de la demanda actual. total, si toda esa energía se produce y se sube a las líneas de transmisión, se produce un caos, no tiene incapacidad las líneas, pero entregaron concesiones porque era el negocio. Entonces, a tu pregunta, en efecto, es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables. Hay esta parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta parte de la mañanera, y obviamente, pues, es un discurso que a los opositores para nada les gusta, y es que en otra cuestión que contempla también la iniciativa de la reforma a la constitución que envía el presidente en la transición energética, el que se vaya utilizando cada vez más, cheques este dato, cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garantice esa transición de manera ordenada. Esta parte del video mándesela a su tío panista, ese tío panista que dice que esta reforma no sirve para nada. Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la constitución, es la transición energética, en efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada. Vamos a tener un parque para producir energía eólica, es decir, con el viento, en el Istmo, recibimos subsidios, no pagamos por la transmisión, le ponemos a cada ventilador, a cada torre, el nombre de Oxxo, de Bimbo, somos socios, y pagamos tres veces menos que lo que paga una familia por la luz, es decir, una tarifa más baja. eso fue lo que hicieron, y se abandonó, sólo para mencionar un caso, a las hidroeléctricas, se abandonó por completo las hidroeléctricas, es más, no se contemplaron como energía limpia. ¿Qué hubo le, amigos, amigas, y obviamente esto, pues, los opositores, repito, son cosas que, pues, no quiere que usted, que usted sepa, y ahí no para el asunto, y es que, dijo el presidente en la mañanera que opositores a la reforma energética no hablan de litio, pero puede ser que hasta les moleste más, porque el presidente los conoce bastante bien, se trata de un mineral estratégico, y sin él, en manos de la nación no podría desarrollarse, advertía el presidente Andrés Manuel López Obrador, mire qué interesante esta parte. Y lo otro es lo de litio, porque de eso no hablan, pero como en la misma iniciativa va lo de litio, puede ser que hasta les moleste más lo de litio que lo de la reforma eléctrica, los conozco bastante, nadie dice nada de litio, pero se trata de un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos, y esto tiene que ver con las nuevas generaciones, y no vamos a permitir que saquen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos, y no sólo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros. El litio es estratégico, es para hacer las pilas, para todo lo que tiene que ver con el transporte eléctrico, los celulares requieren de litio, es más que importante, es estratégico, no puedo hablar más, pero tengo la información suficiente de cómo hay una disputa mundial de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Pero obviamente, pues de esto no dicen nada, ¿verdad? Incluso, amigos, decía, aquí ¿sabías que la reforma eléctrica de AMLO no afecta a quienes tienen paneles solares en su casa? Sí o no. Andrea Chávez, amigos, decía. Y déjenme desmentir una fake news que la desmintió nuestra secretaria de energía, Rocío Nale, hace unos cuantos días. Esta reforma no afecta a las familias que tienen sus paneles solares en su casa para ser más amigables con el medio ambiente o, en su caso, disminuir las tarifas de los recibos de la luz. A eso se le llama generación distribuida. Se le llama generación distribuida. Y de hecho, la Secretaría de Energía de nuestro gobierno federal tiene programas a manera de incentivo para que los hogares apoyen con esta generación distribuida. ¿Qué tal, amigos, amigas, verdad? Ahí está, ya lo había dicho el diputado Torruco, ¿verdad? Que afirmaba que con la reforma energética el presidente del gobierno dejará de otorgar estos subsidios millonarios a empresas multinacionales, además de que la CFE sería más fuerte, explicaba ahí en sus redes sociales, ¿verdad? Que esperemos pronto tener ahí el gusto de platicar con él. Señor y señores, llegamos al final de este video. Agradeceré como siempre su respectivo like si nos apoya compartiendo en sus redes sociales. No dejes de suscribirse al canal y comentando en la cajita de las opiniones. Les mando un fuerte abrazo amigos, amigas, a nombre de toda la producción, cuídenseme mucho. Soy Polo Puga, sin más que decir, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Adiós.